Una buena noticia, buena buena no, buenísima, para los amantes de The Last of Us Parte 2 ¿Cuántas es? Y me refiero a que se ha filtrado cierta información para el posible modo multijugador Y muchos diréis, no, no, a taro eso ya se sabe Cuidado, porque lo que yo voy a decir hoy, va más allá Y es que hay un pequeño detalle que la verdad que vaya a flipar Yo por lo menos he flipado Pero antes de continuar, como siempre, un buen líquazo para poder apoyar Y si te gusta mi contenido, ¿qué hace que no te suscribes al canal? Click y campanita, y listo Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Desde el comienzo del desarrollo, se centraron en el apartado individual En la propia historia, dejando de lado pues el modo multijugador Y quizás esa decisión fue la que provocó que este segundo título, la parte 2 Pues fuese el más premiado Pero no es raro que los amantes de este título se pregunten con frecuencia Cuando aparecerá el modo multijugador Ya que en el primer título, muchos de nosotros pudimos disfrutar del modo online de facciones Que por cierto, me pareció de lo más entretenido y muy intenso a su vez Puesto que el sistema de combate y la mecánica era exactamente como si estuviese jugando en la propia campaña Pero en este caso te enfrentaba contra otros jugadores Lo que lo hacía pues mucho más inmersivo Y realmente eso es lo que deseamos en la parte 2 Quizás con otra variante en su modo online Además de los modos de juego más básicos que ya traía el primer título Y es aquí donde entra en acción la nueva noticia Una noticia que podemos dividir en dos partes Por un lado parece ser que se han encontrado archivos ocultos Que hacen referencia a este modo multijugador Ya sabéis que es muy habitual en los juegos encontrarse códigos dentro de ciertos archivos Y que pueden revelar información muy importante Y esto es exactamente lo que ha pasado Pero lo más gracioso de todo Es que estos archivos no se han incluido ahora Sino que estaban desde un principio Lo que significa que tenían la idea de introducir el modo multijugador Pero decidieron no hacerlo y centrarse en su modo campaña como he dicho antes Y es una idea que seguramente hayan retomado o que vayan a retomar Y la segunda parte de esta noticia Y que para mí sería un puntazo Es que según la información que han encontrado en dichos archivos Puede que el modo online venga acompañado de un battle royale Entre algunos de los detalles que afirman esta modalidad Se encuentran los siguientes Varias localizaciones de la campaña unida formando un enorme mapa Un dispositivo de modo escucha Y no me refiero a la habilidad como en el primero Incluso un collar como objeto que seguramente sea para utilizar perros Varias clases de mochila y armadura Y a todo esto pues le añadimos una brújula Y un sistema de recuento de jugadores El cual se suele utilizar mucho en los battle royale Información suficiente para destacar que este battle royale es muy posible Y ahora os voy a dar mi opinión Si es cierto que el término de battle royale se ha vuelto muy pero que muy explotado Se podría decir Más que nada porque la verdadera idea lo han modificado tanto tanto Que para mí estos últimos títulos de battle royale no lleva la esencia Os explico mi idea de un battle royale No es solamente sobrevivir quedando el último en pie Sino que ha hecho hay que añadir una sensación de supervivencia Pero una supervivencia llevada al límite Donde dos balas puedan significar la diferencia entre la vida y la muerte Y no como los battle royale de ahora que no voy a decir nombre para no entrar en zarceo Pero si os diré que bueno últimamente en estos battle royale A los 10 segundos de caer en el mapa o de aparecer Pues ya tienen más armas y munición que Rambo Lo que para mí pierde mucho la gracia de ser un battle royale Sin embargo y coincidiendo con esta compañía de Nautic Dog Estoy seguro que podrían diseñar lo que para mí sí es un verdadero battle royale Generando una necesidad de supervivencia constante Matando por conseguir 4 balas de una pistola que hayas encontrado con mucha suerte O haciendo uso de un palo con pincho porque no te queda otra Eso sí que sería para mí un battle royale Y si a esto le añadimos que en mitad del mapa haya infectado Creo que estaríamos ante uno de los mejores battle royale que podrían existir Bueno gente esta es la noticia y mi opinión Y me gustaría que me dejarais en los comentarios que opináis vosotros Sobre este modo multijugador de battle royale Modo multijugador que creo que puede funcionar bastante bien Así que nada espero vuestros comentarios Un buen licazo como siempre para poder apoyar Y nos vemos en otro vídeo Chao Chau